Si crees que eres sensible, atente de ver este video. Estas imágenes fueron capturadas al norte del Ecuador. Es parte de una gastronomía exótica que muy pocos tendrán la oportunidad de conocer. Hoy está al alcance mediante este singular video. Los animales están dentro y se escucha una pelea. Hay una guanta aquí. Esto es increíble. Hoy me voy de cacería. Estoy internándome en la selva. Iré en busca de unos ratones. Que no son ratas. Son ratones de monte. Son demasiado ricos. Demasiado buenos para el paladar. Aunque se miran un poco asquerosos. Hace nada me bajé de un transporte muy rústico. De los pequeños trenes. De los cuales ustedes ya conocen. Los que recorren para mí la ruta más bonita de Sudamérica. Entonces tuvimos un pequeño incidente. Casi chocamos con otro. Pero todo bien. Ahora mismo dejo las vías del tren. Y me adentro en la espesa selva. Para ir hasta un lugar donde me están esperando amigos míos. Y procederemos a ir de cacería. Así que este video promete ser muy bonito. Sean bienvenidos a este video humilde. Pero de imágenes únicas. Aquí empezamos. A darle con esta aventura. Ahora mismo me detuve justamente para descansar. Tomar aire. Y recapacitar un momento. Porque estando aquí en mitad de la nada. Escuchando el sonido natural de la naturaleza. Se siente muy bonito. Es algo casi indescriptible. Sigamos siendo amigos como hasta ahora. Seguiré enseñándoles videos únicos. Nunca antes vistos. Porque todavía no les he enseñado como he dicho. Ni el 1% de lo que sé que tengo que enseñarles. Pero me entiendan. Y me apoyen esta vez. Un poco más de caminata y ya me encuentro divisando el campamento que está justo por allá. Prácticamente las personas que están allí son como una familia para mí. Y pues vamos a tener una muy bonita aventura en mitad de la selva. ¡Papi! Hola Valentina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Yo también. ¡Ayúdense! 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 Retomamos con el video. Después del almuerzo, una plática. Me dieron la mala noticia de que ellos ya fueron de cacería justamente ayer. Que ya atraparon camarones. Que ya atraparon ratones. Pero, porque insistí, estamos yendo ahora mismo. Y lo que llevo en mis manos es el cebo. Esto se llama gualpe y es una fruta silvestre que solamente la comen los animales que hay en esta selva. Me están contando que han armado muchísimas ayer y que yo llegué tarde. Entonces, ahora mismo, lo que van a hacer es mostrarme cómo se arma una. Y mañana, si tenemos suerte, podemos capturar a los ratones. Que yo antes dije nunca probaré eso porque se mira un poco asqueroso. Pero cuando probé una de las comidas más ricas que he probado en mi vida. Lo digo porque he andado con ellos muchísimo tiempo. ¿Cierto, Randy? Cierto. A darle con el video a proseguir con esta bella experiencia. Aquí en las selvas de Alto Tambo. Acaban de escuchar un sonido en la selva y se fueron de cacería. Me dejaron esperando aquí. A las personas de aquí no les gusta ser filmadas. Tienen mucho temor a la cámara. Entonces, voy a ver si convenzo a alguien de que hable y que cuente la experiencia de qué tan rico es el sazón de los ratones. Aquí los perros son parte importante de la cacería. Entonces, por aquí los perros acaban de darse una vuelta. Están como quien dice, cercándole el camino a un animal que no sé qué animal es. Mientras que los muchachos se fueron por esa otra dirección. Y los perros, tres perros están persiguiendo algo. Y le están dando cacería. Mira, mira, ahí están los perros. Repito. Parece que todo está a punto de complicarse porque estoy presintiendo que ya se viene una tormenta. Ya se escucha que las hojas están siendo golpeadas por una lluvia. Definitivamente no se puede filmar ya con mucha agua. Por aquí llueve muchísimo. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Esperemos que los muchachos vuelvan con tiempo para que les puedan enseñar a ustedes cómo es hacer la trampa. Y la buena noticia es que el sol ha vuelto a aparecer por allí. La tormenta se ha desviado. Entonces, tenemos nuevamente sol. Y vamos a proseguir con el video. Ustedes no lo han notado, pero aquí ha pasado mucho tiempo. Y recién estoy volviendo a escuchar las voces. Y no me he movido de aquí porque si me muevo me pierdo. Entonces, están haciendo un sonido que... ¡Uh! Algo así. Y así nos ubicamos todos y nos volvemos a agrupar. Ya nos hemos vuelto a juntar. La cacería no ha terminado como esperaba, ¿cierto? Sí, sí. Pero uno de los perros ha cazado esta pequeña tortuga llamada tortugaña, la cual no sirve para alimento, pero la vamos a liberar en un río o la dejaremos cerca a una quebrada. El perro ladrado significa que está algún animal por allí. Lo que se está cortando ahora es el peso para la trampa del ratón. Esto se acaba de poner bueno. Fuimos interrumpidos otra vez por los perros y acaban de encontrar una madriguera de algo. Entonces, aquí vamos a ver qué conseguimos. Posiblemente un armadillo, ¿cierto? Un armadillo. Eso es bueno para la olla. Los animales están dentro y se escucha una pelea. Hay una guanta aquí. Entonces, creo que hemos sido afortunados porque estábamos sin carne. Dale, Congo, dale, Congo. Olfatea. Busca, busca, Congo, busca. Olfatea algo. Seguro es un animal un poco grande, no es pequeño. Y la perra más pequeña es la que está adentro. Y estaba peleando hace un momento con él porque se escuchaba. Mira. Olfatea algo. Mira el perro cómo trabaja. Esto es increíble. Mira el perro cómo trabaja porque sabe que lleva su parte. Mira cómo trabaja el perro. Y mira. Y la otra perra está adentro. Pero no sé por dónde se ha metido, pero está adentro. ¿Y cómo busca, boca? Por acá están los amigos esperando. Para darle el remate final. Mira, el perro se ha metido completamente adentro. El otro perro va por acá. El otro perro es inexperto, pero está aprendiendo de los otros. Es como uno se mete porque es muy grande, oye. No me puedes jalar. Ahí, escucha, escucha. No te metes nada. Es por aquí. La cacería se volvió un poco intensa. Llamo ya como 20 minutos aquí intentando descifrar qué animal es. Y tenemos complicaciones. Los perros nos ayudan muchísimo. Los tienen ahí cercados para que no se escapen. Pero es que nosotros proseguimos. Bueno, ellos prosiguen. Yo estoy aquí filmando. Acabamos de descubrir que el animal está dentro del tronco. Pensábamos que estaba en la tierra, pero está dentro del tronco porque el tronco tiene un vacío. El perro está que se pasea por allí. Mira, hay luz. A ver, vinimos aquí. Solo está el perro. Pero hay una cueva para allá, para donde está el perro. Para el lado derecho. Hay otra cueva. Por aquí está, por aquí está. Se vuelve así para el lado izquierdo. Se nos complicó la cacería. Los animales que estábamos buscando tienen bastantes entradas y salidas. Entonces parece que lo perdimos. Los perros también perdieron el rastro. Tienen muchísimas madrigueras. Entonces nuevamente retomaremos lo de la trampa para los ratones. Estuvo cansado de eso. Aquí les presento a Lassie. Es la perra que olfatea los animales. Y mira. Está toda sucia porque se mete a todas las cuevas que encuentra. Congo, venga. Congo. Si, 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 si. A la Lassie con el Congo. ¡Sale, Congo! ¡Sale, Congo! ¿No la planta, Congo? No. ¿Qué considera más rico? ¿El pollo que todo el mundo conocemos o la carne del ratón ya preparada? En mi versión diría que el ratón. El ratón es mucho más rico. ¡Sale más rico! Es más rico el ratón. ¿Y tú qué opinas? Ratón. El ratón. Claro. La gente no sabe cómo nos alimentamos aquí en la selva, ¿cierto? No. Las comidas de la selva son mucho más ricas y más saludables que las de la ciudad. Lo que pasa es que nosotros podemos saludar en la selva porque es cero químicos. Cero químicos, cero contaminación. Listo. Se ha cortado el palo y ahora vamos a usarlo como trampa. Justamente por donde hay troncos de árboles viejos que han caído es donde viven justamente los ratones. Ya vamos a enseñarles cómo es que se hace esta trampa para que la gente pueda sobrevivir en la selva porque ya saben aquí no se da nada. Solamente puedes vivir de los animales y tú traes un poco de arroz y sal y luego la carne la consigues aquí. Esto de aquí es evidencia de que alguien puso una trampa con escopeta para cazar una guanta ya que son animales nocturnos. Si este video recibe mucho de esto, les enseñamos con el amigo que está aquí cómo es que se hace esto porque él también es experto. Esto muy pocas personas en el mundo saben sobre esto. Aquí se le pica la tierra. Ahora me explican cómo es para cazar el ratón. Dicen que se pica la tierra. Se le pica la tierra para que el ratón no quede falso el peso y el ratón no se pueda salir. El ratón entra aquí y busca la comida, el cebo y muerde y se activa una trampa y el palo le cae. A lo que le cae el palo, el ratón ya queda capturado. Al otro día se madruga y ya. El ratón para la olla. Uy, hijo. Se tiene que colocar unos palos en forma de cerca para que el ratón no se escape por los lados del tronco. Esta rama más delgada le llaman simbra. Esto es el mecanismo que a presión va a quedar así. Y entonces va a disparar como que si fuese un gatillo. Ay, mi amor. Este es el aguantador de lo que se puede decir que ha sujetado el gatillo. ¿Se entiende? El aguantador. ¿Y este cómo se llama? Este es garabato. Garabato. Sí. Para reforzar la sema. Y acá le van a alzar el tronco. Esta es la cabecera. Para alzar el peso. Como se dan cuenta. El ratón va a quedar presionado ahí con semejante peso. A medida que entra, cae. Él come, activa la trampa por acá. Y esto se cae. Entonces ya no tiene escapatoria porque todo esto está sellado. Después de haber colocado la simbra y el garabato, se prosigue con esto. ¿Esto cómo se llama? Volador. El volador. Este levanta el tronco. Y aquí ya no recuerdo cómo es que esto va. Esta es la paleta. Y aquí ya está armada la trampa. Ahí listo. Aquí dentro de este palillo va la carnada. Y cuando el ratón mueve el palillo, la trampa cae. ¡Hualala! Esa es la carnada. Esto se llama... Hualte. Hualte. Esto se le deja de cebo aquí para que él entre. El cebo. Para que él se dirija por allí. El ratón vive debajo de esos troncos. Huele. Camina por todo esto. Y se dirige al fondo donde va a estar la trampa. Por aquí va la trampa. Cuando muerde, eso se acciona. Sí, tenemos un ratón gigante. Por si es muy grande, le ponemos sobrepeso encima para que no se escape. Porque si el ratón es grande, con este peso, con este sobrepeso, no va a tener ninguna probabilidad de escaparse de nuestra trampa. Y creo que hemos terminado. Dejamos la trampa armada y nos dirigimos a nuestros campamentos. El día de mañana tenemos que venir en busca de nuestros ratones. Llegamos al campamento y la acción continúa. Todos se fueron corriendo en esa dirección porque los perros olfatearon algo que posiblemente puede ser un venado. Yo me retrasé un momento porque me había quitado las botas. Pero ya voy. No sé con qué nos encontraremos por acá. Y no sé también cuánto tenga que correr. Pero allá vamos. Estoy cansado, pero aquí tenemos que el perro olfatea de otro animal. Este sí parece que no tiene escapatoria. ¿Estás cansado, Congo? ¿Estás cansado? El perro está muy cansado porque ha trabajado mucho el día de hoy. Estos perros son increíbles. La que está delante trabaja de una manera coordinada con el que está acá. Ella se va primero porque es más pequeña y es que hace el trabajo pesado que es de sacar la tierra. Esto es un trabajo complicado. Mientras los perros raspan y olfatean la presa, nosotros acá le ayudamos con palos. Pero al no tener herramientas se nos complica. Corrimos con mala suerte. Los perros volvieron a olfatear. Volvimos a trabajar en eso de la cacería. Lamentablemente llevamos mucho tiempo allí. Ya estamos cansados. Es muy tarde. Ya está empezando a llover también. Y no pudimos capturar un animal para la cena de esta noche. Quedé atrapado en la tormenta. Ahora presiento que voy a llegar completamente empapado al rancho. Buenos días. Apenas está empezando el día. Ya hemos venido a ver algunas trampas. Llevamos divisando dos. Pero estamos de mala suerte, de mala racha. Que hasta ahora no hay un solo ratón. Entonces, vamos a seguir. Que de que tiene que haber uno, tiene que haber. Porque no creo que de tantas trampas no vayamos a capturar uno. Ayer no capturamos nada, ¿cierto? Nos tocó comer, ¿qué? Harinas. Harinas. Álzalo. Hoy es un nuevo día. A ver. Mira, ahí está. Está un ratón. Que por cierto, esto no es rata. Porque el ratón no tiene rabo. Y tiene unas espinas encima de su pelaje. Y esto de las trampas tiene su ventaja, mira. Que le vuelven a poner semilla de gualpe. Y la vuelven a armar. Entonces, mañana posiblemente haya otro. Y así sucesivamente. Conseguimos alimentos para nuestra estadía aquí en la selva. ¡Ya le di! ¡Sí! ¡Buena, buena! Ha caído otra por acá. ¡Ay, no! ¡Me está cayendo! ¡Un lice, güey! ¿Qué pasa? ¿Está escapando? ¡Vivo ahí! ¿Está vivo aún? No. No, está muerto. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Déjame verlo. Este se ha estado escapando, pero ya... Entonces, van dos. A ver, para que la gente mire. Este no tiene rabo y este tiene rabo. Cualquiera diría es una rata, pero no. Su pelaje lo demuestra. Tiene un pelo con espinas en la parte de atrás. Así que estos irán hoy para nuestra... Para nuestro almuerzo o merienda, tal vez. Ratones asados. Asados. O también se puede comer los ahumados, ¿verdad? Ahumados, sí, sí. Entonces, dos para nuestro almuerzo. Lo de la jornada del día de hoy. Dos, cuatro. Cuatro ratones que están siendo limpiados ahora mismo para nuestro almuerzo. Comida sin... En la ciudad la gente come cuy. Nosotros aquí en el monte comemos lo que le decimos ratón. Ya casi son las doce del mediodía. Estamos aguardando por el almuerzo. Vamos a comer rico, ¿verdad? Sí, vamos a comer rico. Vamos a comer muy rico. ¿Qué vamos a comer? Un... Ra. Ratón. Ratón. Vamos a comer ratón en unos minutos. Tenía que llegar la hora cero, la hora de probar, de comer el ratón. Ya me encuentro disgustándolo. Veamos. Una de las comidas más ricas que uno puede probar en la vida. Rico ratón, oye. Callate, callate, ey. Esto no come ni el presidente. Y así es como concluimos con esta aventura, la aventura de la cacería de los ratones. Terminamos disgustando el épico plato, que es una de las carnes más ricas que haya probado en mi vida. No olviden suscribirse al canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan futuras aventuras. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta entonces. Hasta entonces.